La charla con Álvaro Martín para evaluar la temporada de cada jugador de Real Madrid Serán dos vídeos, en este primero trataremos a los porteros, defensa y vamos a ver si incluso algún centrocampista Vamos a ello Hola a todos, hoy estamos con Álvaro Martín, hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Pues vamos a hacer un justo repaso de la plantilla de Real Madrid, campeona de Champions League, de Liga y de Supercopa Eso es lo primero que hay que decir de estos jugadores Y bueno, vamos a hacer un repaso individual de cada jugador para un poquito enmarcar cuál ha sido su temporada Que en general ha sido muy buena en casi todos los casos, ¿no? Sí, o sea, hoy lo que vamos a hacer es analizar seguramente los puntos mejores, positivos Y después tendremos otro vídeo en el que se puede analizar un poquito más desde el punto de vista de qué pueden mejorar los jugadores Vale, pues vamos a comenzar por la portería Aquí empezamos, no sé por quién empezar Vamos a empezar por Tibú, que era el presunto... bueno, vamos a empezar por Luling quizá Que sea el que más minutos ha jugado, ¿no? ¿Qué podemos decir de Luling? Pues bueno, resumen que todos sabemos Empezó con dudas que en la portería junto con Kepa de quién iba a ser el titular Y nada, la temporada es más que positiva 2.850 minutos, está muy bien, está muy bien Y bueno, yo de Luling me voy a quedar como ha respondido en la Champions Sí que ha habido algunas dudas en algunos partidos fuera de la Champions, yo creo Porque todavía tiene cosas que mejorar, que ya mencionaremos en otro vídeo Pero bueno, Luling ha dado el paso adelante y hacer y sustituir a Courtois Y que nos olvidemos en parte de Courtois es un gran logro Uno de los mayores logros que creo que se han conseguido cualquier jugador, ¿no? De la plantilla Sin duda, bueno, una reafirmación yo creo a nivel mental sobre todo Más sea de que en algunos aspectos como el juego por alto ha mejorado mucho Sin duda, pues una sorpresa, una sorpresa para todos Y luego viene Kepa Que, bueno, es que es difícil encontrar una plantilla donde hayan Tres por tres que se han repartido tantos los minutos, ¿no? Kepa ha jugado bastante, 1767 minutos Es que parece que se nos olvida ya, Kepa, ¿no? Es como que tenemos una capacidad de reciclaje Pero ha jugado 1800 casi minutos Yo siempre pongo el límite de un jugador que ha contribuido De forma constante o potable en la plantilla cuando superan los 1500 No sé si tú haces lo mismo Cuando superan los 1500 es un jugador ya de rotación seria, ¿no? Entonces, nada, Kepa yo creo que ha sido un poco dual, ¿no? Yo creo que ha tenido grandes paradas Sobre todo en lo que él mejor sabe hacer Que son los reflejos El juego a media y a baja altura Y ya sabemos cuáles son los puntos débiles de Kepa Que se han demostrado en la temporada Que es el juego por arriba Sin duda, yo no soy muy hipercrítico con Kepa Cuando estaban Lunin y él disputándose la portería Tampoco veía tanta, tanta diferencia Pero fue el paso adelante de Lunin quien marcó la diferencia Sí, 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 sin duda Vamos, es que yo no le recuerdo mal partidos Sí le recuerdo errores Errores puntuales Pero no malos partidos O sea, hoy ha estado fatal en general No, eso no lo recuerdo Recuerdo partidos en los que sí que ha cometido errores Y decías, mira, pero a la par En algunos de esos partidos También hacía grandes paradas Con lo cual, pues ¿qué le vas a pedir a un portero Que venía en un rol de suplente En una portería tan complicadísima Como la de Real Madrid? Bien, yo voy a aprobar a Kepa A Lunin, vamos a poner notas A Lunin que le hemos puesto Venga, le ponemos un sobresaliente Un sobresaliente, yo creo que sí Y a Kepa le ponemos un bien Un aprobado, un bien Un aprobado, un bien Es verdad que no se le ha puesto En la máxima tensión Porque habría que ponerle a Kepa En las semifinales O en los cuartos de final de la Champions Pero para la tensión que se le ha generado Bueno, yo creo que jugar en Madrid Ya es suficiente tensión A que lo pondremos con un bien Vamos a Tibú Tibú-Curtois Bueno, pues 423 minutos Cinco partiditos Es increíble que el Madrid Haya llegado donde ha llegado Con 423 minutos de Courtois Está claro que La planificación de la plantilla En cuanto a la portería Ha sido excelente Por mucho que se haya criticado Entonces Bueno, Tibú Simplemente con el partido Que hizo en la final Yo ya le doy un sobresaliente Sí, realmente Bueno Si medimos eso Eficacia Y en valor Ponderamos también Con el tema de Lo que dices La máxima competitividad Que es una final de la Copa de Europa No Fijando un mundial No hay nada más De mayor nivel Y el rendimiento que dio Pues efectivamente Le damos el sobresaliente Aunque solo haya disputado 400 Aunque le podríamos dar Una matrícula de honor Porque recuperarse En el tiempo récord Que se ha recuperado De una ropa Es eso probador Sí, sí Y después de una Fisura O rotura del menisco Yo creo que Casi Que es el mayor logro De la plantilla Este año Vamos a la A la línea defensiva Dani Carvajal Empezamos por el lateral derecho 3.351 minutos 3.351 minutos Está genial Dani ha encontrado ya Físicamente La continuidad Ha tenido Para mí Algunas pequeñas lesiones En mi opinión Porque creo que No se le ha rotado Lo suficiente O él tampoco Ha querido rotar Porque con la selección Con todo esto y tal Yo creo que ha habido Si no lo había hecho antes Que para mí Si lo había hecho antes Pero ya para los que dudaban Pues da un golpe Encima de la mesa Para decir Oye yo soy uno De los mejores laterales Del mundo De la historia Que no os olvidéis de mí Tanto defensivamente Como en ataque Seis goles Cinco asistencias Y sobre todo Que ha tenido que lidiar Con los mejores Atacantes del mundo Y lo ha hecho Este evento Dani Carvajal Podríamos decir Que tenía una Grandísima carrera Que luego empezó Pasó por unas temporadas De bajón De bajón Que luego Eso se transformó En unas temporadas En las que bajaba Y de repente En el último tramo Nos sorprendía Con un buen rendimiento Por un par de temporadas Que fueron así Los últimos meses De Dani eran buenos Pero la temporada Dejaba que desear Y ahora resulta Que no Que ahora ya es todo el curso Y recordemos Que en el momento Más inestable De la táctica Tácticamente en la plantilla Que en el rombo Y en los laterales altos También dio un recital Que fue muy difícil De asistencias Y demás El gol de la final Es que Si no ha sido El mejor jugador De la plantilla Este año Casi 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 Para mi matrícula Es muy difícil Es muy difícil Encontrar el mejor Porque han sido tantos Porque han sido tantos Los que han rayado A altísimo nivel Que cuesta Y luego Pasamos al siguiente Lucas Vázquez Su par Digamos Sorprende Lo bien repartido Que han estado los minutos Tanta fama De Daniel Alcedotti Aquí De que si solo Está por los suyos Y tal Dani era en 3351 Lucas 1784 minutos Está muy bien Para ser un suplente 1784 minutos Está muy bien Recordemos que este año Ha habido menos Copa del Rey Por decirlo así Y sin jugar la Copa del Rey Ha jugado 29 partidos en Liga Y 9 partidos en Champions Es que Cuidar con eso A un gran nivel Físicamente Yo siempre digo Para mí estos jugadores Que están 3 partidos 2 semanas sin jugar Y salen al campo Y no tienen que readaptarse Que después somos muy buenos Con los que decimos Por ejemplo No es que Valverde Lleva 3 partidos sin jugar Y se tiene que readaptar Bueno con Lucas Nadie dice eso Que se tiene que readaptar Y nada Lo que es alucinante Son los 3 goles Y las 8 asistencias De Lucas 8 asistencias No ofensivamente Se notaba Sobre todo en el último tramo Se ha notado muchísimo La participación de Lucas Bueno aquí el partido memorable No en el clásico Que fue una exhibición Lo que hizo Lo ganó el partido Prácticamente En gran parte Y bueno Vamos a ser justos Que para que estemos aquí El partido del Bayern de Múnich Aquí ya ida Si contra Musiala Ahí sí que tuvo Pues claro Es normal Si es que no es un lateral Propiamente Entonces Se notó Yo creo que El error con Musiala Se lo tendremos que Borrar por el penalti Contra el City Y ya está Con eso ya me vale Un notable Para mí Perfectamente Yo notable alto Venga Yo voy a ser muy Muy generoso Vale Vamos con los centrales Rudiger Otro Otro Otra bestia 4.076 minutos Ha tirado el equipo Sin Militao Sin Alaba Con un Nacho Regulero En Tres cuartos De la temporada Y 4.000 minutos Sin dudar Le he visto Casi sin dudar En ningún partido Así que Increíble Solo hay dos jugadores Que han llegado A esta cifra De 4.000 Que es una salvajada 4.000 minutos Una barbaridad Uno ha sido Rudiger Y encima Como dices Con un rendimiento Altísimo Y Hay que destacar Que es que Su par Ahora lo haremos No ha estado bien Lo cual añade Mérito A lo que ha hecho Rudiger Porque es que Durante gran parte De la temporada Tuvo que No solo hacer su labor Sino también Taparla De su compañero Con lo cual Pues que más Se puede decir Estamos hablando Del Madrid Menos goleado De la historia Del club Al ojo A ojo Y 48 partidos 12 de Champions Que no es que haya jugado Y bueno Y ha contribuido Con dos goles Tres asistencias Recordemos La asistencia A José Lu Entonces Bueno Para mí Un sobresaliente Sin duda Sin duda Sin duda Vamos con Nacho Estaba hablando de él Temporada ambivalente Ha habido dos terceras partes De la temporada Que ha sido de un modo Y un tercio Que ha sido de otra ¿No? Sí Algo así Ha jugado mucho Al final Ha hecho Más de 3000 minutos Más Bueno 45 partidos Ojo Que hay que ir Ha tenido constancia Vuelve a no A ser Un jugador Muy fiable En cuanto a lesiones Y que En los momentos Más importantes De la temporada Ha vuelto a demostrar Que es un jugador Que cuando supera Esos momentos De pesimismo Excesivo Que tiene De enrocarse Eso para mí Es uno de No se puede decir Uno de los mejores Centrales del mundo Pues sí hombre Estar entre los 15 20 mejores Centrales del mundo Y al final De la temporada Ser titular En el Real Madrid Y hacerlo Muy muy bien Pues Eso es también Lo que se necesita En el Real Madrid En el Madrid Lo que te pide Es que rindas En los partidos Era un tema mental Ha sido dos terceras partes De una temporada Malas O sea Realmente Su rendimiento Era malo Y Bueno Era un tema mental Es que no le veía físicamente mal Simplemente Que estaba ido Es que no estaba Metido Era como si le costase Se hubiera No sé Se hubiera salido Se hubiera Paranoiado por algo Pero no No había forma Y se expulsó Expulsiones Autoexpulsiones Se puede decir Incluso Cosas que no Estaba centrado Y bueno Por fortuna En el momento Macumbre Pues volvió El Nacho Que todos Hemos visto Todos estos años Y bueno Quiero destacar El marcaje Que hizo a Haaland O sea Fue maravilloso Sí A ver Como hoy es el día De El vídeo De las cosas buenas Por decirlo así El marcaje a Haaland Muy buen Ambos partidos Contra Harry Kane Y compañía Aunque Harry Kane Tiene más movilidad Y Y también Bueno En Liga Al final También mantuvo Muy bien El nivel Y bueno Yo Aquí es difícil Ponerle nota Yo es que Yo me quedo Mucho con Con su final de temporada Yo creo que al final Nacho Nos ha ayudado mucho A ganar las Champions Y por eso le doy También pues Un notable bajo Por decirlo así Si quieres Para diferenciarlo Yo soy más riguroso que tú Y le voy a poner un bien Pero Pero Tengo que decir Que es cierto Que no ha penalizado Es decir Que sus Cuando no ha estado tan bien Que no nos ha costado partidos Porque Madrid no ha perdido Para eso Ha perdido dos partidos En Madrid Y no creo que fueran Por culpa de Nacho Entonces Que no nos ha penalizado A pesar de que Hubo un tramo Que no estuvo bien Y que sí que ha penalizado O sea No ha penalizado Que ha sumado Un positivo En los partidos Importantes Del último tramo Con lo cual Pien alto Le pongo yo Venga va Seguimos Bueno Ahora va a ser Un poco complicado Militao ya Bueno Vamos con Primero Militao 509 minutos Se puede evaluar Yo evalúo De Militao Que esto no es fácil El otro día estaba pensando Que es algo Que estaría bien Debatirlo Que Qué importante es Ver a los jugadores Recuperarse bien De las lesiones Porque Ya tenemos a Hazard Qué peligrosos Son estos jugadores Que nunca se han lesionado Como Hazard Y que nunca Les hayas visto Recuperarse Porque creo que La profesionalidad Mira Ha ocurrido mucho Con Rubén Y toda esta gente Un jugador que se lesiona mucho Pero es capaz De rehabilitarse Muy rápido Eso es un profesional Importante Entonces Militao ha estado Ante la temporada En la que ha demostrado De que es un profesional Que se recupera Muy bien Que ha vuelto Fino Fino digo De forma física Y ha trabajado muy bien Ha cumplido Los retos Que tenía delante En la lesión Y después No ha conseguido Llegar al 100% Porque para un central Es que te la juegas mucho Te la juegas mucho Porque puedes poner A un extremo A un extremo Le puedes meter En la final De la Champions A ver si le sale Alguna jugada Pero a un central Es que puede quedar Muy descubierto Entonces creo que Al final Ha jugado Sus 13 partidos 500 minutos Y bueno Yo creo que Gracias a esa recuperación Que ha hecho Le pondría Un notable De recuperación Sobre esa mente Bueno Te ha salido Tu vertiente médica Y Y de acuerdo Yo Estaba por no puntuarlo Pero lo puntuaría Con un bien No sé si Un Claro Es que Sigo siendo Igual de riguroso Pero creo que es difícil De evaluar Y me ha sorprendido Muchísimo El siguiente Es que me quedaba Alucinado Pensaba que Alaba Había jugado Muchísimo menos No sé Es una distorsión mental Que he tenido Durante toda la temporada Pensaba que Había jugado Lo de Militao Y resulta que ha jugado Casi 1500 minutos A 1407 minutos Y 17 partidos No tenía esa impresión Que había jugado tantísimo Te ha pasado lo mismo Que a mí Es que Alaba Se nos ha olvidado Que ha jugado Al principio Es una pena La lesión de Alaba Parece más grave A ver Yo Estamos para intentar Calificar Y demás A ver Alaba Para mí Tengo la sensación De que no me estaba Gustando mucho Los partidos O los minutos Que estaba haciendo Al principio Tampoco puedo Juzgar mucho Porque Tampoco podemos Decir que la temporada Ya ha sido mala Bueno Es mala porque Ha tenido la lesión Entonces bueno Yo sigo con la preocupación De que el año pasado De Alaba Y estos minutos Estos 1400 No los he visto A su máximo nivel Vale Si yo te voy a decir No estuvo Más allá de que luego Se lesionó Yo no le vi bien En el comienzo de temporada Sigui un poco la línea De la temporada pasada Y tuvo partidos De hecho Fue uno de los Si voy a utilizar La palabra culpable No sé si es la más adecuada Pero fue uno de los responsables De que Jude Bellingham Destacara Labores defensivas Porque no se te acuerdas Que a Jude Lo llegan a retrasar Al lado izquierdo Al interior izquierdo Porque había un triángulo Que provocaba una debilidad Y una de las causas Era Alaba Y lo tenemos que retrasar Ahí Retrasa muy inteligentemente Ancelotti Y lo hizo fantásticamente Jude Pero bueno Lo dejamos en Suficiente Bien bajo Suficiente Suficiente Le dejamos Un poco para también Con el contraste Dar mérito A lo de los otros Porque no se crean Estamos regalando aquí notas Si le pones un bien a Nacho Y un bien a Alaba Pues dices Claro Pues Suficiente Entonces Seguimos con Fernand Mendy Impresionante Lo de francés Eso es 2.800 minutos No ha llegado a 3.000 No ha llegado a 3.000 Siempre al final Ya sabemos que Mendy Pues Como tú Al principio Empezó con Con alguna lesión Pues Siempre Parece que le cuesta Un poco llegar a los 3.000 Pero está Una temporada Impresionante 37 partidos Eso sí La producción arriba Pues nada Un golito En la Supercopa de España Pero Lo que pasa es Es muy justo Ese dato Con Mendy Porque es que Estamos hablando De un jugador Que esta temporada Ha tenido incidencia De un crack ofensivo Es decir Es que es un jugador Diferencial En nivel top Se ha mostrado Como un factor Decisivo Diferencial Es que Gran parte De la eliminatoria Del Manchester City La gana Mendy Solo él O sea Él fue el factor Que permitió al resto De equipo Con un trabajo titánico Poder hacer frente Al Manchester City Pero es que Él se merienda La banda izquierda Él le quita Una ventaja A Guardiola Guardiola genera ventajas Intenta hacer todo Un sistema Para generar ventajas Para generar unos Contra unos Y de repente Y de repente se encuentra Que es que Ni De Bruyne Ni Foden Ni Bernardo Silva Pueden con Mendy A ver Es que no ganamos Esta Champions Si no está Mendy Como ha estado Es que es así Y además Lo que permite Mendy Dentro de que Todo el mundo Tiene que trabajar Lo que permite Cuando Mendy Ha estado bien Lo que permite No tener que defender A Bellingham O Vinicius Está claro Que en los partidos Que más ha sufrido El equipo Han tenido que defender Mucho Bellingham Y Vinicius Pero en general Les ha permitido Hacer movimientos En ataques Que si no estuviera Mendy Ancelotti No dejaría Entonces Es uno de los jugadores Ha sido uno de los jugadores Más diferenciales Del equipo Totalmente En Champions Sobre todo Sobresaliente Sin duda Y luego vamos Con Fran García Que comenzó Con Normal Con unos nervios Del novato Un jugador Que nunca había jugado En un grande 1688 minutos Muy bien O sea Jugó bastante Fran Y Jorge ha ido mejorando Su rendimiento Conforme avanzaba La temporada Sí Recordemos Que ha realizado Seis asistencias Que bueno Para el primer año Como lateral En el Real Madrid Pues no es fácil Está claro Que ha tenido dudas Ha tenido errores Se le nota Que cuando Hay que tocar Mucho el balón En corto Pues no tiene esa finura Pierde algún balón Pero en ataque También tenemos que decir Es un jugador Bastante diferencial En ataque No estamos hablando De que sea No sé Alexander Arnold Que solo sabe Atacar Por decirlo Pero es bastante Diferencial En ataque Y creo Yo siempre lo digo A mí me gustaría Que fuese un jugador Del Real Madrid De rol Si no Si no se ficha Otro jugador Lo que sea Me gustaría Que fuese de rol Porque creo Que da ese perfil Tipo Lucas Vázquez De jugador Que se mantiene En forma Todo el año Que se lesiona Poco Y que eso suma mucho Se complementa muy bien Con Mendy Porque son dos perfiles Antagónicos Entonces pues Lo que hace uno No lo hace el otro Y lo que hace el otro No lo hace el uno Con lo cual Es perfecto Cuando juegan Junto con José Lu O con Bellingham Más arriba Tiene una referencia Para el centro Es muy bueno Y ya digo Y defensivamente Es que no es lo mismo Defender en el Rayo Que en el Madrid Entonces Esas dudas iniciales Eran razonables Pero yo creo Que ha mejorado mucho Que ya medía más Esas subidas Esos juegos Que dejaba atrás Y al final Vamos A mí me convenció Bastante Le ponemos un Tú le vas a poner Uno tal Y un bien alto Un bien Venga Un bien Vale Pues ahora ya Pasamos al centro Del campo Voy a empezar Por los Dos mediocentros O A los dos franceses Hecho a Meny 2.809 minutos Pero bueno Hay que destacar La versatilidad De Hecho a Meny Esta temporada Y yo creo Que ha sido Un paso adelante Y vamos A ver La gran temporada Del francés Hecho a Meny Bastante bien Creo que ha vuelto Con la lesión Ha vuelto a sufrir Un poco Lo del año anterior Con el Mundial Que es un jugador Que debido a su físico Yo creo que Le cuesta Llegar al 100% Tras parones Lesiones Y demás Digo que tiene Un gran físico Pero veo que Es un jugador Con un físico Demasiado potente Como para mantenerlo Al 100% Todo el año Y 2.800 minutos Tres goles Una asistencia Jugando de Medio centro defensivo Y central Ha ayudado Esa versatilidad Muchísimo Me ha gustado Mucho de central Creo que tiene que Mejorar cosas De medio centro defensivo He visto quizás Más adaptado Más metido Más involucrado En la plantilla El año pasado Hubo ahí Algunas dudas Con determinados gestos Yo creo que Ha cogido más peso En la plantilla Y creo que es un jugador Que tiene todo el futuro Creo que ya Comentaremos en otro vídeo Qué cosas Hay que mejorar Pero que Da muchísimo Muchísimo En el Real Madrid Tácticamente Y físicamente Destacar Que fue muy importante Para mi Modeler Para no haberlo hecho nunca Lo hizo muy bien Jugando de central O sea Lo pusieron ahí En bastantes partidos O sea No ha jugado 1 o 2 Ha jugado de central ahí Digamos Lo ha hecho con firmeza Con seguridad Aportando salida de balón Aportando un juego por alto Maravilloso Y oye Y el dato Que no hemos mencionado Y creo que hay que destacarlo Es que es el ¿Cuántos partidos ha jugado Mendy? Ah 38 partidos Y los 38 embatidos Es decir Mendy no ha perdido Esta temporada Chomeny no ha perdido Mendy Chomeny 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 no ha perdido Esta temporada Impatido Nada Otro jugador Que tiene Está señalado Para ser Un líder En el Real Madrid Ya veremos En qué posición El año que viene ¿Cómo lo puntúas? Yo le voy a dar Como hay cosas Que puede Debe mejorar De medio centro Yo le voy a dar Un notable Yo le doy un notable Alto Por aquello Incluso porque Es que es un fijo Es un titular Pancelote Hay que decirlo En detrimento Posiblemente De un jugador Que para mí También lo ha hecho Muy bien Que ahora hablamos De él Pero que cuando Están Chomeny y Rodrigo No es el titular Que es Camavinga Eduardo Camavinga También otro paso Hacia adelante Y bueno Jugando tanto En la base Como a veces De interior De lateral Ha jugado menos Alguna vez De hecho Cuando ha jugado De lateral De esta temporada Se le ha visto Un poco las costuras Sobre todo Con el clásico Con Lamine El año pasado Rindió mejor Pero de interior Y de medio centro A veces de doble pivote Con Toni Muy bien Ha jugado muy bien Ha hecho partidazos Incluso Decir Qué potencial Tiene este chico Ha calcado los minutos De Chomeny También tuvo Recordemos Una lesión 2.800 Pero ha jugado Más partidos Que Chomeny Digamos No se ha sentado Como titular Indiscutible Es como Esa sensación De que todavía No es titular Indiscutible Pero creo Que ha hecho Más número De mejores partidos Que el año pasado Entonces creo Que hay una evolución Tanto táctica Como de Madurez En general Todavía Hay cositas Que mejorar Que ya lo diremos En el otro En el otro Vídeo Pero Muy bien Muy bien Creo que Hay dos cosas Importantes De la temporada De Camavinga Aparte de que En la liga También ha sido Muy regular Es el partido Contra el City La vuelta El esfuerzo Físico Y táctico Que hace Camavinga Contribuye Mucho A que el Madrid Aguante Ese partido Si Camavinga Sale caótico Nos hubieran Nos hubieran Hecho Entonces Y La segunda parte De la final De la Champions Hay debate Con qué pasó En la primera parte Si jugó bien o mal Camavinga Eso no voy a entrar Jugó una inferioridad Jugó una inferioridad Táctica Completamente superado Con un contexto táctico Que está En inferioridad En que se enfrentaba Y la segunda Es Ese momento En el que yo creo Que Camavinga Tiene que Y Ancelotti Tiene que ayudar A crecer a Camavinga Que es Darle rienda A Camavinga A presionar Hacia arriba Sin mirar Tanto hacia atrás En algunos contextos Dejarle que vaya Hacia arriba Y se comió Al rival Junto con Fede Valverde De hecho Destaca una cuestión La acabo de repasar Estaba repasando Quitando a Lava Milita Por razones obvias Y a Nacho El único jugador De la plantilla Que no ha marcado gol Y sorprende Porque es que Se le adivina gol Él le ha dicho En varias ocasiones Que Ancelotti Le riñe por eso Le dice Es que tienes que chutar más Tienes gol Y yo es que creo Que podría marcar Es el típico Centrocopista Que se te va con 7-8 goles Por temporada Ninguno Es sorprendente Tiene que Ya lo diremos Mejorar esa mecánica De tiro Tiene que mejorarla Y bueno Para mí es gol El gol Del Bayern de Múnich No se lo dan No se lo dan No Del Bayern de Múnich No Contra el City Contra el City Que dispara Y rebota Pues para mí Casi se lo apunta Casi en la final Casi en la final Marca Y bueno Pues el paradón Del partero lo evitó Para mí no está Le alto Igual que Chomeny Lo voy a puntuar igual Y Vamos a ponerlos parejos Sí Ahora nos ponemos en pie Metafóricamente Pero nos ponemos en pie Porque vamos a hablar De Tony Gross ¿Qué decir? Pues Es que ¿Qué podemos hablar de Tony? Última temporada ¿Quién lo iba a decir? 3.000 Casi 3.200 minutos Que está muy bien Yo creo que podía haber Incluso jugado más Solo un gol Y 10 asistencias Y 10 asistencias Parece Cuando jugaba ahí De media punta Claro Es que recordemos Que Tony Casi siempre Que ha jugado Ha jugado Organizador Y en la base Del equipo A veces ha ido Hacia adelante A presionar Y demás Que es cuando ha habido Asistencias Pero bueno Es que A ver La memoria falla mucho Pero es que tengo Una sensación De que ha sido Una de las temporadas Que más he disfrutado Con Tony Gross Aunque ha hecho Temporadones Eso está claro Pero No sé si es porque Tenía esa sensación De que se iba a ir Y he disfrutado mucho Pero Creo que Gracias a su orden Su organización Hemos ganado Esta 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 Champions Yo no sé si se ha implicado Más Intuyendo que iba a ser su final Pero es que incluso Defensivamente Es que Es que Se ha hecho partidos Defensivos Alucinantes Yo me acuerdo Aquel empujón Que había de Burwin En la primera parte Mediados de la primera parte En Manchester Por impotencia Porque veía Que no le podía ganar A la espalda Que es eso Que hizo también En aquel 4-0 Del City Al Madrid En la temporada anterior Y veía que no podía Y no podía Y que Tony No le dejaba No le dejaba Y al final Hay una jugada En que De Burwin Estaba empujando Así Después de perderse El balón por el fondo Porque es que Tony Inconvencionable También Defensivamente Tiene grandes momentos Defensivos Contra el City También ofensivos Y contra el Bayern De Múnich Cómo se hace Con el equipo Cómo lo organiza Cómo cambia Cómo le Cómo En general Es que Yo le voy a dar Matrícula de honor Porque no se le puede Dar una nota Mayor Pero Le voy a echar Mucho de menos Sobresaliente Para Tony Y bueno El que decimos Que es el baremo Del equipo Don Federico Albert de Dipeta Pues el jugador Que más minutos Es una salvaja Esto no puede ser Es el jugador Que más minutos Ha jugado No puede ser Un jugador de fútbol Juega de 4.300 minutos O sea Eso no es sano Pero es lo que ha jugado Y encima Una parte Muy importante De la temporada A un nivel excelente Para mí Son muchos Para un jugador Que corre tantos kilómetros Son demasiados minutos Y su temporada Es extraordinaria Pero se ha notado Al final Que son muchos minutos Para el cuerpo Aunque sea Una bestia Son 54 partidos Es que es increíble Y bueno La contribución Ha sido 8 asistencias Y 3 goles ¿Por qué? Porque este año Ha jugado en un rol Un poquito Más atrás Ha ayudado mucho A Carvajal Entre los números De Carvajal También tienen Un poco La culpa Valverde Y creo que Es un poco El año En el que Se constata Que un jugador Al que le das Más responsabilidad En el juego Más minutos Él responde Y creo que Es el año Previo Al que Le van a coger Y le van a decir Bueno Pues ahora Estos son los galones Tomás Eso se lo ha dicho Tony Le ha dicho Tomás Mi 8 Lo tienes que coger tú Y Pero para mí Ha sido su mejor temporada Es que no hemos visto Ese Valverde Que se descolgaba Que atacaba Ese box to box Pero Sus goles Pocos pero decisivos Lo recuerdo Del Manchester City Fue vital Para Ganar la eliminatoria Pero Insisto Su mejor temporada Su momento Con Tony De pareja De medio centro Los dos Sin subir Quedándose los dos En la base Tanto Pero tanto En despliegue Como los dos Cuanto en despliegue Como con manejo De balón Fue brillantísimo Y ahí se ve Ese tema Se le reconoce Muy poco A Federico A Federico Se le llama O se le tilda De El que corre No a ese que corre Tanto Vale Si Corre mucho Pero Es un Excelente Excepcional Futbolista Con el balón En los pies No es Tony Cross Porque Tony Cross No es nadie Pero es muy bueno Con el trato Del balón Y vamos a ver ahora No solo ya Con el criterio Sino con lo que le pedían En Celotti Y yo creo que es lo más importante Que va a ser la personalidad Es decir Cuando Está en la posición En la que tendrá que demostrar Personalidad Y vamos a ver Vamos a ver Nada Otro sobresaliente Para mí ¿No? Sin duda Sí, sí Bueno Pues vamos a Nos quedan Dos centrocampistas Uno va a ser Luka Modric Un rol Que le costó Aceptarlo Pero al final Lo asumió Y lo ha cumplido De maravilla Ese rol de Media hora Final En partidos Importantes Pues Alucinante Me he quedado Alucinado Con los números De Modric Este año Dos mil Casi dos mil Trescientos Minutos Y dos goles Y ocho asistencias O sea Cuidado con esos números Y si al final Si hubo tensiones Con Ancelotti O con quien sea Y al final No las hubo Con estos números Está claro Que se podía Renovar A Modric ¿No? Asumiendo Ha sido vital Para mí La pareja Que ha hecho Con Kroos De reparto De minutos En los peores Momentos Del equipo Creo que han sido Importantísimos Ambos Y Luka Cuando ha salido Más que hacer De interior Media punta Ha hecho un poco De Toni Kroos Y él también Sí, sí, sí Eso hay que destacar Lo que ha jugado Más atrás Porque sustituía Kroos Y Pero es que lo hacía Muy bien Muy bien Y bueno Yo creo que ningún Jugador en Europa O en el mundo Puede darte esos 25-30 minutos En partidos de élite Y fue decisivo En partidos importantísimos Como la eliminatoria Del City La eliminatoria del Bayern En el propio clásico Su salida Fue vital Es que cuando sale Cuando sale Modric Genera mucho respeto Tiene una capacidad Además yo creo que Tiene una lectura En el banquillo Incluso De qué es lo que está ocurriendo Y es capaz De mejorar Y tiene una jerarquía Increíble Y para mí Va a ser muy importante Que sigan ese rol El año que viene Que se ha ido Kroos Y que Si hay alguno De los mediocentros Que empieza a hacer El tonto O que se pierde Sabes que tienes ahí Un poquito A Modric Para centrar Para centrar La plantilla Vale Y bueno Le ponemos Yo le pongo Un notable alto A Luca Si Yo creo que Un notable Clarísimamente Si Pues vamos Vamos a Ceballos Otro de esas Que bueno Quizá unos No ha tenido Su mejor temporada Desde luego Pocos minutos Además Para mí Va a ser el único Suspenso Yo creo que voy a dar Creo que Dani Ceballos Dentro de que Que lo ha tenido difícil Porque ha empezado Con lesiones Y tal Eso lo tengo clarísimo Y que no ha entrado En ritmo Y no Ha jugado 800 minutos Un gol Dos asistencias Pero las sensaciones Que ha dado Es de De no estar A nivel De la plantilla Es verdad que La plantilla del Madrid Ahora mismo Tiene un nivel Si fuese la plantilla De Juan de Ramos Pues a lo mejor A lo mejor no Pero Pero Las sensaciones De que se está quedando Un poco corto Para el nivel Que está cogiendo En general La plantilla Y es lo que decía Con Lucas Vázquez Lucas Vázquez No juega unos partidos Y cuando sale Parece que juega Ceballos Necesita Un mesecito y medio De jugar continuamente Para llegar A su mejor nivel Entonces Como jugador de rol Hace un año Pues sí Jugó bastante bien Pero yo creo Que le cuesta No ha hecho Aquello que se le pide A un jugador Que juega poco Pero que cuando sale Pues al menos Un mínimo De seguridad Es decir No pierdas palones Echalo todo Darlo todo Y ha habido partidos En que ni eso Decías Bueno sale 10 minutos Pues al menos Muestra otra actitud No ha sido así Cuesta suspender a alguien En una temporada así Pero es que A ver Tampoco decir Un aprobado raspado Pero es que Estaría siendo injusto Bueno Yo es por diferenciarlo Del resto Claro No es por atacarlo Claro Sorprende Desde una óptica global Cuando los ves Todos juntos El gran reparto De minutos Que ha hecho Carlo Ancelotti Justamente En una faceta Que se le critica mucho Pues el equipo Dadas las adversidades También Las muchas lesiones Ha repartido Muy bien Carlo El tiempo Jugado